Muy buenos días. En fecha de hoy, 12 de febrero del año 2024, procederemos a realizar el sorteo de un expediente sobre medida cautelar. Ministerio Público contra Edgar Enrique Silva sobre supuesto hecho punible contra el patrimonio, STAP, identificación número 88 barra 2011, estando presente todos los miembros. El sorteo a cargo del abogado Julio Calozo. La bolilla 1 le corresponde al doctor José Magno Vargas Coitia, la bolilla número 2 para la doctora Avelina Torres Villalba y la bolilla número 3 al doctor Pedro Rolando Duarte Arzamendia. Provinante, bolilla número 1, doctor José Magno Vargas Coitia. Segundo voto, bolilla número 2, doctora Avelina Torres Villalba y tercer voto, bolilla número 3, doctor Pedro Rolando Duarte Arzamendia. Cumpluimos el sorteo de la fecha. Gracias.